Bueno, los pongo en contexto. En el colegio hubo una salida del Kempes, que por si no saben, el Estadio Mario Alberto Kempes es el estadio con mayor capacidad de Córdoba, Argentina, de donde soy. Y bueno, con la ayuda de varios amigos pudimos recolectar un gran material audiovisual. Y bueno, disculpen si no es tan épico el vlog, no soy un vloguero profesional, pero bueno, esto es Estadio Mario Alberto Kempes 2022 Vlog. ¡Qué título de mierda, amiga! ¿Dónde estamos? En el Kempes, acá. No, no, no estamos en el Kempes. Estamos al frente del Kempes. ¡La única! ¿Cómo que no estamos en el Kempes, amigo? ¡No estamos en el Kempes! Hace mejor el vlog que luego de esta. Bueno, después, pasame el video, amigo por favor. ¿Dónde estamos, Chilas? En el Chato. ¿Cómo que no estamos en el Kempes? No, no estamos en el Kempes. Allá está el Kempes. Está al frente. ¡Pien dijo! ¡Yo, que hay el Kempes ahí! ¡La bosta! Estamos acá en el Kempes. ¡Ey, yo no soy famoso! ¡Ay! Acá, para mi vida. Mira, mira dónde. Mira que tenemos. Amigo, está el Kempes ahí, amigo. ¡Ay, medio ahí sale! Bueno, nos vemos en el siguiente... En el siguiente video En el siguiente video Venimos al chato a hacer que? A vender droga Chato hijo Al Kempe Tengo unas reganas de ir al Kempes No me digas Venimos aca porque Creo que aca hay cosas importantes Porque nos obligan Yo queria ir al Kempes No, aca nos estafaron Yo queria ir al Kempes directamente Me empieza a voller Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta la casa Bueno Encontramos un negro por aca Como ve la vista? Aca tenemos a la otra biologadora Biologadora Saluda ya Y aca encontramos a un negro Che como anda la cosa? Que quiere comprar? No, no maestro Estoy grabando Soria El youtuber Reclamar de hecho de imagen SENA AUTO Soria 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 Somos una banda Nuuu Estan informando por aca que esta llegando Gallardo Puede ser? Ehh no Saluda Saluda al video Mi Negri El Pepe Si estoy grabando Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Leonidas I don't know Ustedes tienen que entrar ese No Aca estamos Comiendo Comida en el Kempes es épico esto vas a ir con música yurviendo en el Kempe estamos en el Kempe en el Kempe en el Kempe en la Colimba en la Colimba en el 2001 en la Colimba en la Colimba estamos acá en la Colimba con Felipe en la Colimba estamos acá jugando en la Colimba aquí está Felipe amor amor para ayuda yo no llego dale a gusto a gusto a gusto dale que atajado te hice que manera de comerte palo vos encima no me la pasaban y si vos comías palo hijo no pero la poca veces que me la pasaban participa en el vlog dale si 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 yo creo que me la pasaban no se pero bueno ahí fue un partido difícil igual ganamos creo que 7 a 1 por ahí si porque me agarraron desprevenido me agarraron desprevenido no estaba miedo estaba hablando con el auto o la que la ataje con la rodilla no yo estoy rechazada tendríamos que haber puesto una camarita ahí para grabar hay como momento de pico eso no se ve todos los días esta cosa amigo bueno acá terminamos el partido eh cuanto salió si después tengo censura ahí guacho alta arquera eh eh metimos un gol que valió por 18 que lo hizo mi amigo Rami que lo garchamos a lo de tercero a la gusto no se estoy enfocando bien elu quien tiene eso grande soria soria estuvo bien en el partido voy a tomar la botella entrando el Kempe no lo grabé no 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 ah pero ahí entran con el jugador si acá estamos entrando a la cancha ahí chavales acá está la cancha ahí está la cancha ahí está la tribuna la están construyendo jajaja la están construyendo la están construyendo están calentando ahí ahí lo estrenan los jugadores ahi lo estrenan volvemos en el en el próximo allá dentro de la cancha ya estamos ya está que ibas a decir soy enzo pérez otra felipe otra felipe dónde está felipe ahí está felipe ahora sí no como que no no dice dice no no entra el perro obvio todo una vez preséntense ahí no sé bueno soy guada tengo 15 y yo soy lu también tengo mucha hincha ríder aguante ríder más grande de chile colo colo a casa hola soy vicky tengo 15 años y me gustan los mayores A mi me gustan mayores, así que llaman señores Y el es mi amigo Mati Ya esta, muchas gracias Gente colaborando con el video, grabando Lo dice Ibai, no, un auto amigo La cancha, la sintética Lo va el auto amigo Dale Profe, mira que esta haciendo cena No, no, no Era mentira Revisando la macchina Ahí entra pues Oh, entramos Aquí estamos las brujas Aquí estamos las brujas Bienvenidos al museo La cancha de Julián Álvarez Inclisada en juego De la selección argentina contra Colombia El primero de febrero de este año La camiseta de Leo Messi Firmaba por él también Que si bien él no pudo venir al partido La mandó de regalo Yo, tenemos firma de Gallardo también De Kempes De Dominicien Lo que vamos a ver primero Es recorrer el museo Esto lo van a hacer de forma libre Yo les voy a ir indicando un poco los fly Mirá hermano, la más linda La de River La más linda ¿Qué quiere? Ya Pantale de arriba Ahí está Ojo de la boca No, no Es que es que es que es que es El copy El copyright Acá está Villar Sos igual a tu papá Y ahí está la hija Ahí está la hija Es emocionante esto Es emocionante Y ahí está Cando Ya Y eso Yo soy S Preséntate Sí, hola Bueno, hola Todos se presentaron Así que te espero Bueno, soy Sophie Y nada, eso Muchas gracias Muchas gracias Ya está Ya está Ya está ¿Visitante? Es el visitante ¿Visitante? Es el visitante Es el visitante Es el visitante Es el visitante ¡Bien! Por acá se sentó para ella No Ya sé nada No, mirá Ahí sacó la pija Messi Dale 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 Amigo ¿Qué? Da un poquito de miedo ahora en la cancha No, no, da un poquito de miedo A calentar, a calentar que entran Me quedo húmeda la mano Piso Messi ahí ¿Escuchas el sueño de la tribuna? Sorry, hey 130 mil pesos sale esa bolsa ahora Sudadera acá, caballero A ver, para Para que estoy viendo caballero, o sea, no caballero de laquero No, no, sí Es guaranio, guaranio, amigo Creo que es, creo que es tipo No, yo lo grabé, amigo, dale Yo me di cuenta, güacho No, yo me lo llevo No, no, es que rompe los huevos, Antonio Un tractor, amigo, un tractor Me subo, me subo Uh, mirá, mirá, un pájaro Un pájaro Un pájaro Un pájaro Está rara la paloma, amigo Está sentado en una chila Ya está Tenía la mochila del té Tenía la mochila del té De té, de la concha de tu madre, de té Gallardo, amigo, no sabía que Gallardo estaba acá Y otra de Felipe ahí Mira, amigo, esa mochita Es de Paradella De Paradella Todo estaba Paradella, amigo Es de Paradella Es de Paradella Bueno, ya estamos saliendo Fue la misma la experiencia ¿En el pasto donde estuvo? Me dice ¿Qué es el gris? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El pasto que te hace fumar Si, que lo voy a fumar, no sé Sacaste de... I was a high school and a bomb Going up on the weekends Smoking job and ball runs And I hated all the new trends Me and my friends and boys